Encierran a menor con autismo durante actividad en escuela primaria. Mientras todos participaron en un evento, él observó. Tras una reja, los padres del pequeño fueron advertidos. Mientras población estudiantil atendía una dinámica por la jubilación de una docente, Oscar fue aislado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estrategias están teniendo? Y sobre todo que los profesores sean conscientes de que la integración social debe de ser a todos los niveles y en cualquier momento. Nosotros pensamos también que a lo mejor pudiéramos dejar esto a nivel de platicarlo con la inspección de USAER y pedir el cambio o solicitar un cambio. Pero también pensamos, ¿y qué va a pasar la siguiente vez que llegue un niño o una niña con autismo a esa escuela? Inicialmente, Juan Moisés y Pamela eligieron la escuela primaria profesora Juana Marfil Castro, ubicada en la calle Calcita. Perteneciente al fraccionamiento El Bosquecito. El plantel cuenta con personal de las unidades de servicios de apoyo a la educación regular. La proyección era incorporarle al sistema estándar. Sin embargo, relataron que este año les fue solicitado reducir los días en que asistía a la escuela cuando Oscar solo acude a algunos, dado que toma terapia miércoles, jueves y viernes en el Centro Educativo y Terapéutico para Niños. Nos comentaron, la maestra de grupo y la maestra de USAER, que querían que redujéramos la jornada de Oscar porque se estaba saliendo del salón y que no lo podían controlar. Entonces yo les pedí que esa reducción del horario me la dieron por escrito y me dijeron que sí. Y al siguiente día me dijeron no, es que nosotros no lo podemos escribir, nos están pidiendo que lo escribamos, que lo firmemos, pero pues esa responsabilidad no nos toca a nosotros. Entonces él continuó yendo de forma normal los lunes y los martes, que son los días que está el servicio de USAER. Recordaron que Oscar se había ausentado temporalmente de la escuela debido a una lesión en el brazo, pero al reanudar actividades fue un padre de familia quien hizo una revelación. Me muestro las fotografías de un evento, de una jubilación de una maestra, en donde mi hijo aparece encerrado en un salón. Están las puertas de los demás salones abiertas, está el presidio, donde está la directora, la maestra que se jubila, hay más personas, incluso hay familiares de la maestra que se jubila y todos los alumnos están afuera, los maestros, incluso hay invitación de padres de familia. E insisto, en las fotografías se podría ver claramente dónde está mi hijo, atrás de la reja del salón, está solo, o bueno, eso parece ser que está ahí solo. Y se ve que está desesperado por salir porque se ha acercado un personal de la escuela, que es el señor, creo que se llama Alberto, es una persona que aparece con una playera naranja, como intentar calmarlo. La desesperación de Oscar desbordaba. Estuvo desesperado como queriéndose salir, pero pues, como que yo me imagino que fue para que no les interrumpiera o no les echara bajo su evento, ¿no? De las situaciones que ya habían experimentado, esto fue la gota que derramó el vaso. Ya como que la serie de hechos de lo que se había juntado, de lo que había sucedido, y esto fue como el colmo de decir, porque si es una escuela que se dice incluyente, en pleno mes del autismo, me vengo enterando de eso, eso sucedió en octubre, el 2 de octubre, pero, o sea, él no tendría por qué haber sido relegado si el resto de sus compañeros estaban afuera, pues en el patio, ¿no? Juan Moisés y Pamela cuestionaron cómo podría tener sentido aislar a un niño de la totalidad de la comunidad estudiantil, administrativa y académica. Sobre todo es un evento, es un evento social, donde están reconociendo a una maestra, donde todos los alumnos están en el evento, y padres de familia, entonces no es correcto relegar, o, ¿cómo sería la palabra? Discriminar y meterlo a un salón, mientras que todos los demás salones están abiertos, dejarlo encerrado y no dejarlo participar, o estar donde se supone que la sociedad ahorita está trabajando en conjunto. Tras lo sucedido, la reacción de Oscar era de esperar. Sí, de hecho, a partir de ese evento, entrando vacaciones, ya niña no quería estar dentro del salón, no lo podían hacer que entraba al salón. Entonces, se salía, se tiraba al suelo. Los padres del pequeño, de apenas 7 años, han recurrido al sistema educativo estatal regular y a la Comisión de Derechos Humanos. Por ahora, interpusieron una queja formal. De entrada, esperamos que con esto se haga conciencia, que esto no va a dejar de pasar si nosotros como adultos no somos conscientes de que tenemos que integrar a los niños o a las personas que tengan alguna discapacidad al medio social donde estamos. Este reprobable acto, del que sobra insensibilidad para la formación e impulso a la niñez, dijeron, debería ser sancionado y garantizar que ningún infante tenga que ser víctima al marginarle. Que como maestros puede haber un acto administrativo como mínimo, o sea, como un llamamiento de lo que sucedió. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Atención Ciudadana.